Gracias por tanto anhelo, tu cuerpo nunca experimentó corrupción en el mundo, ahora reinas transfiguradas. Cuando el esposo me invite a las bodas, en el cielo me colgo de amor. Cuando la madre con orgullo guíe hasta el Padre a su Hijo, que la tierra le causó a él tanta alegría, entonces mi alianza cantará, ha llegado la hora de tu amor.